Sí, realmente me siento muy orgulloso, me caí en el arrio porque este fogón, como lo dije recién en el discurso, lo inició en el año 88 de Lucas Cabo, lo dice de Interés Municipal, y realmente cuando yo estoy acá me siento también orgulloso por ser intendente y en este momento seguir esa, realmente una obra, ¿no es cierto? Donde año a año lo voy mejorando para que sea mucho mejor y ya lo vamos a declarar a nivel provincial y después vamos a ver qué hacemos a nivel nacional, qué podemos hacer, así que muy importante para San Pedro. Esfuerzo, mucho trabajo para el día de hoy, ¿no? Oh, muy, mucho trabajo, se lo agradezco a los chicos, a todos los chicos de la Municipalidad, a todos los que han venido trabajando ya dos meses, el chico que armó este diablo, que es realmente un espectáculo, cinco meses trabajando, un orgullo, lo hizo solo, a pulmón, entonces muy, muy, muy linda, así que realmente me siento bien feliz y que esté feliz la gente. Recién cuando le íbamos a prender, cuando me di vuelta y vi todos los celulares así, saca prendidos así, ¿viste? Una cosa es loco. Así que realmente me siento... La gente te acompaña de nuevamente, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, una barbaridad. Aparte tenés todos los centros vecinales con los puestos allá, dando un tipo de comida que también es una ayuda para ellos y para el municipio también. ¿La legisladora y algunos importantes del gobierno provincial no han llegado el día de hoy? No, la tenían sesión en la legislatura, no pudo venir la María, ni tampoco el Oscar González, y Julio Bañuelo y Alfredo Altamiano andan trabajando mucho, no pudieron venir, es un día de trabajo, ¿no es cierto? Pero ellos me mandan saludos, no hay problema, realmente esto también se lo debo a ellos, todo esto, ¿no es cierto? Y por supuesto, como lo dije al principio, a los empleados municipales, a Jorge Amar y a Mario Brito, que son los encargados, y a todos los empleados municipales que han puesto cada uno un poquito de arena para que esto sea como es, y el año que viene, como lo dijo recién Jorge Amar, lo vamos a tratar de hacer mucho mejor, porque hay errores que los tenemos que corregir. ¿San Pedro de fiesta? San Pedro de fiesta, así es.